Representantes de la Federación Nacional de Agentes Aduanales de Honduras aseguran estar preocupados por el retraso de la cadena logística del proceso de importación de mercadería al país ante el cobro equivocado de fianzas y tributos aduaneros por parte del gobierno. Ese costo de almacenaje, de sobretiempo, de sobreestadías que se están pagando, van a pagarse al final por el consumidor final. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Esta es la razón por la que nosotros como gremio venimos ante ustedes los medios porque creemos que tenemos razón y lo que estamos esperando es que se cumpla la ley nada más. Honduras cuenta con 18 aduanas a nivel nacional que están divididas en terrestres, marítimas y aéreas, dentro de las cuales operan según informes del Sistema Aduanero Nacional unos 210 agentes que forman parte de la federación y de los cuales el 14% manejan casi el 60% del volumen de mercancías en el país. Razón por la que se han mostrado molestos en vista de que alegan un cobro equivocado de tarifas en relación a los acuerdos arancelarios centroamericanos. Nuestro gobierno, nuestra autoridad aduanera, está confundiendo lo que es la aduana, perdón, la fianza de operación de la gente de aduanas como profesional y la garantía que es la que tiene que dejarse para poder hacer el levante de las mercancías. Esto está ocasionando que las afianzadoras, las aseguradoras, cambien entonces los requisitos para poder operar, cosa que resulta imposible porque ya genera un daño económico para la gente de aduanas. Este daño económico, según los expertos, ha ocasionado que varias compañías aduaneras en el país estén cerradas desde hace varios días porque no se les acepta su tributo de acuerdo a lo que establecen las leyes del Código Aduanero Centroamericano, Cauca, por lo que los asesores internacionales demandan agilidad. La región poco a poco ha venido garantizando previsibilidad, agilización y garantía del comercio internacional. Todos los presidentes de Centroamérica, y aquí soy enfático, todos los presidentes de Centroamérica, porque para eso fue la reunión de Punta Cana y después en Belice, en Plasencia-Belice, donde se dijo vamos a profundizar para garantizar que la unión aduanera sea efectiva, eficiente y de carne y hueso. El gobierno fue consultado para dar su opinión, sin embargo aseguró que al respecto habrá una pronunciación en conferencia de prensa para los próximos días. Honduras cuenta con 18 aduanas, 8 son terrestres, 8 marítimas y 2 aéreas. Es por esta vía donde entra y sale una gran parte de mercadería para la región. Etel Valladares desde Tegucigalpa, Honduras, para CB24 Noticias.